Yorana, hoy día quiero con mucho agrado anunciar que finalmente llegó el tiempo para Rapa Nui y ser robustecida, ser garantizado en su salud, como siempre lo dije cuando iniciamos este encierro voluntario y con el concepto de aplicar el TAPU, que es un concepto ancestral de autocuidado y de protección. Junto con eso, también dijimos que íbamos a oficiar al ministro de Salud, al ministro París, para que considerase que nosotros fuésemos los primeros en ser garantizados en la salud. Pues les quiero decir que el ministro ha cumplido. Le quiero agradecer por ese entendimiento y esa comunicación fluida y permanente con el ministro y esta autoridad. Así, el ministro ha anunciado que ha sido considerado la vacuna para esta comunidad a partir de la primera quincena de febrero de este año, o sea, ya la próxima semana. Estoy muy contento por esta noticia porque sé que hay muchas familias, muchos amigos, muchas personas que quieren visitar Rapa Nui y que no han podido hacerlo. Y ese tiempo ahora ya tiene una fecha. A partir del momento que la comunidad, al menos el 80%, estemos vacunados, ya podemos organizarnos para que ingresen esos vuelos de esas familias, de esos amigos y de esas personas que quieren visitarnos y que quieren venir a conocernos o a pasar un tiempo en Rapa Nui. Ese tiempo, tentativamente, así como nos vaya bien en la vacunación, la vamos a programar para la segunda quincena del mes de abril de este año. De ahí en adelante, veremos cómo viene evolucionando la vacunación a nivel nacional, porque también de ahí depende. Y depende de ahí, ¿por qué? Porque vamos a incorporar como un protocolo permanente para esta insula, para esta comunidad, para a lo menos los próximos 24 meses, la obligatoriedad de toda persona a venir a Rapa Nui que esté a lo menos 45 días antes del vuelo con su certificado de vacuna. Ese es el nuevo protocolo que vamos a solicitar que el Ministro de Salud, a través de la autoridad competente, la Seremín de Salud Quinta Región, resuelva con una resolución para robustecer el protocolo de salud de esta isla. Quería anunciarles esta buena noticia de que ya tenemos fechas para las vacunas y que vamos a entonces, como Rapa Nui, a estar mucho más seguros para que nosotros mismos, nuestras familias, nuestros hijos y nuestros amigos y nuestras visitas estén también seguros en la salud. Les saludo un gran Iorana desde Rapa Nui a todos ustedes y espero vernos muy pronto durante el primer semestre de este año. Maururu Iorana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!